¡Suscríbete al canal! 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 En este hay una mujer. Mira, alguien más se acercó y no tuvo tanta suerte. ¿A qué parece que está aceptando la cruz? Mira, alguien más se acercó. Mira, alguien más se acercó. Creo que esto no era una simple cripta. Yo me encargo. Quinta estación. Jesús cae por segunda vez. Lara, ¿esto es lo que creo que es? ¿Otra vez las estaciones? Pero con momias. ¿Esto no es un sacrilegio? No necesariamente. Quizá quisieran hacer un homenaje definitivo. ¿O estaban mal de la cabeza? Esta debe de ser la estación 6. Parece una iglesia. Estos están dispuestos como monjes. Gracias. 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 ¿Así que López escenificó toda la crucifixión con momias? Parece un sacrilegio. Creo que esto era un lugar de adoración para una secta clandestina. Literalmente. Supongo que esta es la secta de aquel panfleto. Lo están llevando. Oh, qué grima. Menos mal que no me tocó vivir la época de López. Lo están subiendo. Esa inscripción. No temas a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Es por nosotros? No permitas que López te transtorne y ha causado suficientes problemas. Vale. Adelante. Adelante. Jesús es clavado en la cruz. Creo que está levantando la cruz. Está llevando la cruz. Me lo están llevando. Lo están subiendo. Lo están subiendo. ¡Ah! Lo están subiendo. Perdón. ¡No! No! ¡Para! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alto! Déjalo en paz. ¡Suscríbete! 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 Cientos de años de independencia, miles de vidas. ¡No había elección! ¡Siempre la hay! Estás a tiempo. Puedes honrar a un urato y restablecer el sol. No. La amenaza debe ser eliminada. Eres un cobarde, egoísta y asesino. ¿Y tú, Lara? ¿Cuántas vidas has arrebatado? ¿Y para conseguir qué? ¡Lara, corre! ¡Detenedlo! ¡Fuera de ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Qué diablos! ¿Ese era Ruhr? ¿El que acaba de pasar? Sí. ¿Deberíamos llamarlo? ¡Claro que no! Si hay algún cambio, ya nos lo dirá. El misionero jesuita español Andrés López, miembro de la Trinidad, fue enviado para encontrar y recuperar la caja de plata de Ischel, pues se rumoreaba que se encontraba en Paititi. En lugar de devolver la caja al alto consejo de la Trinidad, confesó el robo a su viejo amigo, Sinchichicua, el emperador de Paititi y ancestro de Unuratu. Juntos tramaron un plan para esconder la caja de la Trinidad. López fue al oeste de Paititi y fundó la misión de San Juan, dejando un rastro de pistas que llegaban hasta Cozumel para que los descendientes de Sinchichicua las siguieran cuando llegara el momento. Sin embargo, tras construir la misión y las letales criptas subterráneas, el poder de la caja corrompió la mente de López. Llegó a creer que nadie merecía el poder del sol. Murió a solas en la oscuridad, consumido por el poder de la caja. Poco después, una enfermedad acabó con gran parte de la población de Paititi, llevándose la vida de Sinchichicua. Y con ella, la información sobre el camino de pistas que llevaban a la caja de plata. Regresaré a Khan y se acabó. El aire me abraza la garganta. ¿Comandante Rurk? Mantened este canal despejado. Señor, parece que hay problemas al noroeste. Estamos ocupándonos de la situación. Repito, mantened este canal despejado. Cambio y corto. Seguid disparando. Seguid disparando. Seguid disparando. Seguid disparando. Seguid disparando. ¡Suscríbete al canal! 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 Un tipo que lleva una caja no puede moverse muy rápido. No son de los que se rinden. Un tipo que lleva una caja no puede moverse muy rápido. Confirmad la muerte e informad. ¿La dejaron sola en la iglesia? Todo era un caos. Obviamente, pero es Croft. Había algo más importante de lo que preocuparse. ¿Cómo pretende escapar? ¡Estoy preparada! ¡Hora de correr! ¡Hora de correr! ¡Encontrate! ¡Notten fuego intenso! No lograrás cambiar nada. Lo sabes, ¿verdad? ¡Valeos para atacar al enemigo! Jonah, ¿dónde estás? En el campo de caña. No pueden verme. Mantente escondido. Voy para allá. ¡Valeos para atacar al enemigo! ¡Suscríbete! 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 ¡El objetivo ha caído! ¡Repito! ¡El objetivo ha caído! Croft, sé que estás ahí Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía Eso fue culpa mía, pero voy a arreglar ese error, ahora ¡Eh! ¿Dónde estáis? Esto no me gusta ¿Sabéis que todavía hay ron en algunos barriles? Por Dios, Morgan, haz tu trabajo ¿Qué es eso? Tengo que relajarme, estoy demasiado tenso Puede que el calor y las hierbas altas me estén afectando Venga, vamos, yo iré delante Estás ahí Debería haberte matado en Siberia Bueno, yo voy a hacer un error, ahora ¡Eh! ¿Dónde estáis? Ah, esto no me gusta ¿Sabéis que todavía hay ron en algunos barriles? Por Dios, Morgan, haz tu trabajo Tengo que relajarme, estoy demasiado tenso Venga, vamos Yo iré delante ¡Joder! ¡Uno menos! ¡Allí! ¡Estoy volviendo algo! ¡Ah! ¡Esto es todo lo que puedes hacer! ¡Corre! ¡No tienes musión! ¡No tengo musión! ¡Ya! Maja confirmada Kroff, sé que estás ahí. Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error, ahora. Juro que la mataré. Tengo que relajarme, estoy demasiado tenso. ¡Hey! No, andes que... Puede que el calor y las hierbas salgan a las mesteras de camino. Me dejé influir por las ideas de Rourke. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Mucho mal! 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 ¡Dame esa caja! ¡No! ¡Yona! 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 ¡Jonah! Oh, Dios. Venga. Sí, sí, estoy bien. ¿En qué estabas pensando? A Tite habría salido bien. No llegarán lejos. Ve. Ve, estaremos bien. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Recibido! ¡Ahora vuelvo! ¡Recibido! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Aquí Cardenal 1! ¡Fallo de motor haciendo su cuenta! ¡Pam, pam, pam! ¡Horva! Más manos 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 manos, ... O Gracias.